Sin duda nos está preocupando el tema de la entrega de los psicofísicos y en este momento nos urge, los tiempos legales se van acortando porque se da a final de año la posibilidad de los ingresos a la docencia, o sea las titularidades, para lo cual es exigible el psicofísico apto y también para la firma de continuidad del personal suplente que en esta época última del año se prevé tener docentes cubiertos, o sea los cargos en las escuelas y por eso se establece un beneficio que es algo que costó mucho tiempo pero es la firma de las continuidades ahora, por lo tanto los suplentes tienen también su derecho a cobrar el sueldo durante enero y a su vez asegurar que van a estar atendiendo las escuelas el año que viene. Esa problemática se ha visto en bastantes ocasiones y eso nos retrotrae a un tema que tenemos que analizarlo que es que no haya desfasaje, que haya coherencia entre lo que se pide cuando un estudiante decide iniciar una carrera de formación docente y lo que se le exige al terminar porque a veces son muy laxos los análisis o los distintos diagnósticos que se establecen al iniciar la carrera y al terminar aparecen algunas patologías menores que no se tenían previstas y que inhabilitan el ejercicio de la profesión. Hay varias, las que hemos visto por las que salen no aptos, el más común es el de cuerdas vocales, el postural, distintos problemas de columna básicamente. También otro que es muy controversial, el análisis del índice de masa corporal y también el análisis psiquiátrico y psicológico, que cabe aclarar, una de las irregularidades que nos ha llamado la atención es que estos tipos de, faltando estos profesionales en el sur, se realizan a veces los análisis o el diagnóstico de la situación de modo telefónico o virtual y consideramos que no es viable que se haga un análisis exhaustivo de una situación y mucho menos que de un no apto. Sería bueno recalcar que ya que los 18 departamentos de la provincia tienen delegación de salud laboral, a su vez que cuenten con profesionales idóneos para poder certificar cada una de estas áreas de salud que se analizan para ser un psicofísico. Lo cubre OSEP, pero OSEP cubre hasta cierto punto, porque bueno, hay faltantes de médicos, no hay acuerdos y sobre todo los tiempos son muy dilatados y eso perjudica severamente a la persona que está iniciándose o que quiere firmar una continuidad o que quiere acceder a un ingreso o una titularidad. Por el sindicato al menos 40 personas han pasado en este año, en este último tiempo, más que nada por esta problemática y sin duda que debe haber personas que por su cuenta sin el apoyo del abogado sindical, que es un apoyo importantísimo, lo queremos resaltar, desde el sindicato se trabaja mucho en eso, se hacen pedidos de reevaluación para cuando hay no apto. Cuando no se cumplen los plazos se pide también a través de distintas piezas legales, cartas de documentos, recursos de amparo, que eso se garantice el derecho a trabajar, porque en resumidas lo que no se debe vulnerar es el artículo 14 de la Constitución, que es el derecho a ejercer su trabajo, digamos, y esto es lo que debemos cuidar.